Vote por Pablo Erazo Ortiz, candidato al Consejo Municipal de Tumaco. Marque Partido Conservador y el número 17. 17. Para mejorar las condiciones laborales del personal del sector de la salud, vote. Vote por Pablo Erazo Ortiz al Consejo de Tumaco. Marque Partido Conservador y el número 17. El número 17. Pablo Erazo Ortiz, como concejal, se propone presentar proyectos para la creación del Instituto de Cultura, Recreación y Artes. Vote. Vote por Pablo Erazo Ortiz al Consejo. Marque Partido Conservador y el número 17. El número 17. Pablo Erazo Ortiz, concejal de Tumaco.